Muchas gracias, efectivamente, nos encontramos en este minuto en la Plaza de la Patria de Bayamo, el sitio donde tendrá lugar este 26 de julio la conmemoración nacional por el aniversario 66 del asalto a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Está lista la Plaza de la Patria, está previsto para el espectáculo político-cultural que tendrá lugar a las 6 y 30 de la mañana, la participación de alrededor de 300 artistas en su mayoría granmenses, pero también contamos con la participación de invitados de otros territorios del país y se espera la asistencia de unas 10.000 personas, donde también habrá muchos amigos del territorio y de Cuba. Como se ha anunciado, contaremos con la presencia del presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez. En las jornadas de este 25 de julio ya han comenzado las celebraciones y los festejos y las actividades para conmemorar la efeméride que rinde honores al hecho histórico que ocurrió hace 66 años. En la mañana se realizó la ceremonia de las banderas en la Plaza de la Revolución de Bayamo con la presencia de las máximas autoridades. ¡Firmes! También tuvo lugar la presentación de la revista Gran Menses, que es la publicación oficial de la Asamblea Provincial del Poder Popular. Y en la tarde está prevista la cancelación de un sello postal alegórico al 26 de julio, la celebración de la Asamblea solemne del Poder Popular, donde serán reconocidas distinguidas personalidades de la cultura del país. Y más adelante se estarán inaugurando algunas obras de importancia económica y social y de beneficio, por supuesto, para toda la población. Los Gran Menses desde hace varios días han estado engalanando este sitio, no solo con vallas alegóricas a la efeméride y al pensamiento político de los cubanos, cuyas gestas iniciamos desde esta región oriental hace más de 150 años. También se han estado preparando las comunicaciones, los servicios de salud y todos los detalles que exige una conmemoración de este tipo. Para que todos los televidentes conozcan, la Plaza de la Patria está situada en uno de los extremos de la ciudad Monumento Nacional, Vayamos. Y aquí esperamos que sea una conmemoración por todo lo alto este 26 de julio. Buenas tardes.